¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Heineken, tal como eres ¡Llévate merienda! Vale, mamá Hoy jugáis contra los gigantes azules, ¿verdad? ¡Mmm! Queso en porciones el caserío ¿Te fías? Pues que no te falte ¿Estás oyendo el corazón del nuevo Escort XR3i? Es un poderoso corazón de 16 válvulas Elástico Brillante Con poder de respuesta inmediata Un corazón sano y deportivo Con una suspensión enérgica Y catalizador de serie En 105 y 130 caballos Nuevos motores Ford 16 válvulas Ven a sentir su nuevo corazón En las cajas de galletas Cuentará Hallarás una tarjeta Prueba suerte con la primitiva Acierta cada juez la combinación Puedes ganar un buen montón Hasta 5 kilos de oro y de plata mogollón Prueba suerte con la primitiva Prueba y ganar ya Kit Kat Haz un sabroso y ligero paréntesis con Kit Kat Las deliciosas barritas de chocolate con leche Rellenas de crujiente galleta Tómate un respiro Toma un Kit Kat Cuando algo funciona a la perfección Necesitas saber cómo lo hace ¿De verdad quieres saber Por qué nuestros lavavajillas son más silenciosos? ¿Cómo nuestras lavadoras consiguen ahorrar agua y energía? ¿Por qué nuestros microondas cocinan más rápido? ¿O cómo hemos hecho frigoríficos Que conservan los alimentos mejor? Mientras todo funcione a tu gusto No necesitas comprobar nada más Porque en Electrolux ya lo hemos hecho Electrolux Lo hacemos por ti Después del trabajo Tu Renault Express se convierte en un coche como una casa Con portero automático Fachada de lujo Orientada en la mejor dirección Asistida Aire acondicionado Ascensor de subida Y un cuarto enorme para tus cosas Renault Express Un coche como una casa Casi En los grandes momentos En los Juegos Olímpicos Siempre está el placer compartido Siempre está Mars Mars Patrocinador oficial de los Juegos Olímpicos Barcelona 92 Tu suerte volverá un día No nos arruines a todos con tu mala suerte Viejo, no lo hagas El viejo y el mar Una película basada en la obra maestra de Ernest Hemingway Cómetelo 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 De momento Ganas tú La historia de un viejo pescador Obsesionado con capturar un prodigio marino Tengo que demostrarte lo fuerte que soy Anthony Quinn en El viejo y el mar Mañana a las 10 y media en Estrenos TV La historia de los Juegos Olímpicos